Los programas de generación de ingresos están siendo evaluados por un grupo de expertos, quienes recientemente presentaron los resultados de un primer estudio hecho a las políticas que en esta materia se han adelantado para la población vulnerable y víctima de la violencia. En el marco de la creación de este sector de la inclusión social y de la reconciliación, creo que el siguiente gran paso que se debe dar después de haber hecho una reingeniería muy importante de los programas de transferencias condicionadas, creo que este es el siguiente reto, que es el tema de generarle ingresos, autonomía, activos y capacidades a las poblaciones más vulnerables. Desde inicios de la década de 2000, USAID brinda apoyo integral al gobierno de Colombia en sus esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable del país. La misión que evalúa los programas de generación de ingresos está conformada por reconocidos expertos e investigadores, quienes resaltan la creación del DPS y el sector de la inclusión social como una respuesta integral a las necesidades de la población vulnerable. Se siente uno muy agradecido con la DPS, el RIC que nos ha apoyado, nos ha dado un fortalecimiento de aprender a mantener una empresa, sea pequeña pero estuvo para grande, eso es lo que ellos nos han motivado, a ser grandes. Capitalización nos ha ayudado a crecer como empresa, nos han brindado las herramientas, hemos creado empresa, hemos generado empleo, de verdad que hemos crecido mucho gracias a este programa del DPS. La misión de generación de ingresos está conformada por Jorge Hernán Cárdenas, Consuelo Corredor, Arturo García, Liliana Caballero y Jairo Núñez, expertos en temas urbanos, rurales, institucionales y en monitoreo y seguimiento. ¡Gracias!